aislamiento, distanciamiento, cuál es la diferencia, por qué en Bahía Blanca parece que no se nota mucho qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Por eso tomo contacto con Miguel Martos. Miguel, vamos a ampliar un poquito, vamos a ahondar un poco más en esta diferenciación que a veces es bastante difusa. ¿Qué tal? Buen día. Primero bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Semanas atrás hablábamos con respecto a la incorporación de palabras que están vinculadas al tema de la pandemia. Y ahora aparecieron estas dos, estas dos expresiones, aspo y dispo, de acuerdo a los dichos del presidente de la nación. Y mucha gente se quedó pensando cuál era la diferencia específica que tienen estos términos, la comprensión de estos términos, qué implica cada uno de estos términos que por el momento uno de ellos a Bahía Blanca no le toca. En el informe aclaramos un poco cuáles son los contenidos de estos conceptos. El presidente Alberto Fernández anunció el fin del aislamiento obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, que rige desde el 20 de marzo último, para dar lugar al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, DISPO, tras una reunión con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Además informó que distintos departamentos de 10 provincias donde no se registró una caída en los casos seguirán en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ASPO y DISPO? El primero dispone que en aquellas zonas del país donde haya transmisión comunitaria del virus, cada persona debe quedarse en su domicilio y que sólo puede salir para realizar compras básicas, trabajos esenciales o trabajos exceptuados. En esta línea, el presidente explicó en su anuncio que el principal cambio que genera el paso a la etapa DISPO es que se pueda circular sin autorización. Igualmente remarcó que el transporte público seguirá funcionando exclusivamente para aquellos que realizan actividades esenciales. Entonces, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO, no es igual al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, DISPO. Según precisó el presidente, el 28 de junio último cuando se dispuso el DISPO en una parte del país, este estado significa que todo ciudadano podrá circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros. En todos los casos, siguieron prohibidos los eventos en espacios públicos y privados con más de 10 personas, incluidos cines, teatros, clubes o centros culturales, el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para trabajadores esenciales y la actividad turística. También continuaron las recomendaciones de higiene y prevención como tapabocas, ventilación y limpieza de superficies. En este sentido, quienes regresen al país, así como quienes presenten síntomas o sean contactos estrechos de casos confirmados, deberán hacer cuarentena como hasta ahora. Según explica el gobierno en su página web, el objetivo del distanciamiento social, preventivo y obligatorio será la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios y sosteniendo un constante monitoreo de la evolución epidemiológica para garantizar un control efectivo de la situación.